En las últimas semanas el fútbol peruano se ha visto manchado por actos violentos. Nuestra nominación como mejor hinchada del año en Rusia debe verse reflejada en el fútbol local. No confundamos la competitividad con la rivalidad. La pasión del deporte se vive en la cancha y se respeta en la tribuna. Respetemos la fiesta del fútbol en todas las canchas. ¡Good night, beautiful people! Bienvenidos a todas las canchas y esta vez estamos aquí en una jornada un poco rara. Se suspendió el partido de Sporting Cristal Alianza y esta vez estamos aquí gracias a Cerveza Broky. Pasión por la excelencia. La nueva chela polaca que nos está auspiciando. Recomendado por Leandowski. Recomendado por Leandowski. Primero empecedor que tenemos. Y bueno, hablemos del partido de Cristal Alianza. Acá estoy con Martín, con Chacal, con Juanma como todos los domingos. Mira, yo creo que Cristal empezó muy bien. Tuvo unos 15 minutos muy buenos. Y luego yo creo que ya empezó a pesar un poco la localidad y el ambiente que hubo en el estadio. Le ayudó mucho el gol de Herrera en los primeros partidos del partido. Que fue un golazo también. Una falta que no sé si era necesaria hacerle la falta en esa parte del campo. Pero Cristal a mí me gustó como jugó. Y yo creo que más bien aprovecharon los puntos más débiles de Alianza que son los laterales. Ya muy flojito. O sea, también tienes que ver. O sea, el bélgol de Alianza, el pase cruzado. No, no, no. Me pareció como el Kiehl. Esa jugada en el medio que hace cruzado me hizo recordar cuando jugaba para Margarián. Se sacó a dos. Y mandó el paso de bombeado y Mbappé y Quevedo ya hizo lo que tenía que hacer. Sí, fue un muy buen gol. Y en verdad, como dijo Chacal, los laterales de Alianza no están funcionando bien. Y además tienes a Herrera que es un monstruo. En ese gol de Alianza también falló un poco, creo, el pato a la cabeza. Muy bien. Sí, salió muy apurado. Y no había necesidad de salir del área, en verdad. Cuando sales del área te sientes limitado porque no puedes hacer las manos. O salió con todo con las piernas. Las piernas cerradas a agarrarse. Y lo mencionabas, Quevedo jugó, para mí, un muy buen partido. Es que si se dedicara al fútbol y no tanto a la chela, yo creo que Quevedo podría tener una buena carrera. Esperemos que se reivindique porque tiene bastante potencial. Parece que Benoche habló con él después del último intercado. Sí, tú crees que Solomán me habló. Me quedó hace chiquito. De ley. Pero, sí, no, y aparte Cristal, yo creo que en el segundo tiempo, con el cambio, bueno, Marcos López sale golpeado, ¿no? Sale con un dolor en la pantorrilla. Muy bien. Está jugando un buen partido. Meter a Bayón le complica el esquema, ¿no? Porque Mejía se tiraba a la izquierda, pero seguía metido al medio. Y pasó a ser casi un 4-4-2 que ya no aprovechaba la debilidad de Alianza, sino Alianza más bien podía dejar ir a los laterales. Yo creo que quería mantener un poco el resultado. Pero Alianza tampoco es que haya llegado tanto al arco de Cristal. O sea, solo llegó una vez que fue el gol y no me acuerdo que haya llegado otras veces. Llegó un par más. Llegó un par más. Un par más. Un par más joven. Un par más joven que la cruzan, ¿no? Pero de ahí no, en verdad. O sea, igual fue un partido que se me ha disputado en el medio. A mí me pareció, el casulo, me pareció muy bueno. Se dobló este partido bastante. No sé si lo vieron. Y pasó a jugar bien en el medio. Alcalaterra sí, ahí no más. No me gustó tanto este partido. Y bueno, Herrera, que ahora está a dos goles, diciendo Jiménez. O sea, ahí es un crack. No, fijo, ya va a tener el récord, lo va a superar, de todas maneras, yo creo. Y yo creo que también supera, porque está a siete goles de él y quedan varios partidos, varias fechas. Pero así en serio, a mí personalmente no me gustó el funcionamiento de Cristal. O sea, justo lo que conversaba antes con Chacal y yo no vi un Cristal, el Cristal que venía viendo en la apertura, ¿no? Un Cristal que no tuvo tan buen funcionamiento. Si bien sí, jugó muy bien Marcos López, no potenciaban la velocidad de Costa, Costa participó muy poco en el juego. Costa no tuvo un buen partido. Y qué eficacia la de Herrera, ¿no? O sea, tuvo una en el partido y la hizo, y el tiro libre que ni siquiera era de... Es que te das cuenta que él puede meter la que sea. No puede meter una de los chechos, como puede meter una de tiro libre tranquilamente. En estos clásicos tampoco es más disputado. Es un clásico, el Cristal. Un clásico moderno. Sí, moderno, es un moderno. O sea, en estos partidos más es un juego disputado que un juego bonito, si te puede decir, ¿no? Sí, o sea, pero para mí también la falta de alianza es también la defensa. El tema de Herrera, tú ya sabes cómo juega. Ya sabes que es un crack y ni siquiera lo viene referenciado. En el segundo gol, Herrera hace muy bien el movimiento y está solito. O sea, la toca un suavecito y a Boutrón ya no puede hacer nada. Y una lástima, ¿cómo acabó? Boutrón estaba muy molesto con la defensa. Sí, obviamente. No había nada que hacer. Una lástima, como el partido, decía, porque se suspendió por falta de garantías. Ahora nuestro video no va a salir el resultado del partido porque grabamos domingo en la noche y se renovará lunes 11 de la mañana. ¿Cuánto crees que terminará el partido? Yo creo que pierde alianza, más bien, porque al parar el partido, cuando estás con el ímpetu, le das la posibilidad de que sale a reorganizarse, ya sabiendo quiénes van a arrancar, que son los... Los únicos que acaban el partido, claro. No, y hecho también el ambiente que estaba, que había en Matute, ¿no? La hinchada, estaba... Estaba haciendo un bonito partido. Claro, sí. Juega eso a favor de Cristal. La suspensión yo creo que juega a favor de Cristal. Y por otro lado, la U que perdió, un canto al lado 2-0. O sea, la U. Y cuando parece que va a salir, vienen estas derrotas que otra vez... ¿Pero por qué dices que parece que va a salir? ¿Por qué van un partido? ¿Qué distinto tiene la U de la fecha pasada, como hace 3 meses que llegó Córdoba? Córdoba lleva 3 meses en la U, ¿y qué distinto ha hecho? Nada. Llegó a la U y lo primero que dijo fue criticar a los chibolos que tenía un equipo de niños. Ahora tiene un equipo con experimentados, ¿y qué distinto ha hecho? Ha tenido una parra para la selección. No, pero escucha, me ha tenido una parra para la selección. ¿Qué idea por la selección, por los partidos amistosos controlando ahí Alemania? ¿Qué cosa distinta ha mostrado a la U en temas de funcionamiento de fútbol en la cancha? Bueno, se ha visto reflejado en la posición. O sea, está claro de que la U es un equipo irregular. O sea, lo que quiere reflejar Córdoba no se ve en el campo. Yo creo que más o menos él trabaja las transiciones rápidas, como troble más o menos, pero no le funciona, tiene jugadores muy irregulares también y tiene muchas bajas. O sea, la U es un plantel corto y ya ser un plantel corto, por tres jugadores que han entrado, no va a seguir siendo un plantel corto. Ha traído a Hugo Rodríguez, mundialista. Ha traído a Germán Dennis, delantero de talla mundial. Y ha traído a Pablo Levanteira, que era un buen extranjero que ha marcado en Perú. Pero son planteles cortos igual. Y ojo que han traído a delanteros y esos delanteros no pueden jugar todos los cinco extranjeros. Perdón, eso es una mala gestión. Entonces, ha sido una mala gestión también. Por eso sigue siendo un plantel corto. Y además, tiene muchos lesionados suspendidos. Figuera, Manicero, Zuller, Velarde. Ahora Corzo. Se lesionó Corzo, que lo haría por 20 días. O sea, los dos no van a jugar cuatro fechas. Yo creo que la U... ¿Y qué cuatro fechas? Porque son, como habíamos destacado un post, son las cuatro fechas más picantes porque son los rivales directos de la U para el tema de la baja, del descenso. Sí, o sea, no, en verdad, como dice Martín, esos equipos y ideas ahorita. Ahorita yo no veo la idea del juego. Es cura individualidad, nada más. O sea, por ejemplo, el anterior partido que se ganó fue por Dennis, que hizo una muy buena jugada como todo no le tiene que hacer. Aguantó bien el balón y ahí fue el gol. Pero de ahí tú ves un equipo sin ideas, sin organización, balones largos, a ver qué sale. No, es un equipo que es defensa y ataque. No hay medio. No hay medio. No hay nada de generación. Dennis tiene que bajar al medio para recién empezar a jugar. Y bueno, básicamente, tampoco hay que tener un poco de cantolado también. Fue un equipo muy bueno. No, sí, y el colombiano. El colombiano lo bailó al que entró por Corso. Literalmente lo bailó. Se puso a bailar cuando tenía la plata. Y cuando lo hago un equipo, yo creo que está jugando muy bien y su técnico es muy interesante. Es un técnico joven y ya lo tiene a cuatro puntos, cinco puntos. Ahí está donde yo te digo, un técnico interesante. ¿Por qué? Porque con el plantel que tiene, porque cantolado no es que tenga mejor plantel que la U. Si tú tuvieras que decir quién tiene mejor plantel que la U, cantolado. ¿Quién tiene mejor plantel, cantolado o la U? No, la U. ¿Ya? Pero ¿y quién juega mejor al fútbol? Cantolado. Cantolado. Entonces, ahí está mi pregunta. ¿Qué está haciendo Nicolás Córdoba en la U? Es decir, yo también, porque es un equipo grande y el cantolado también es un equipo chico. Entonces, las presiones también se manejan distinto. A mí el equipo que a mí me está gustando más es este... He visto un muy buen partido de Garcilaso. Y Melgar que supo sacar el partido adelante también con el Córdoba en Cayo. Que no son dos equipos interesantes también que en algún momento van a terminar peleando arriba por el Campeonato. Y ahora que Cristal está teniendo varios problemas, quizás se pone... Se nos vea una clausura más... Más disputada. Más disputada. Sí, Melgar que es en la apertura. Melgar perdió muchos partidos en los minutos finales. En esta clausura ha pasado todo lo contrario. Ha ganado los partidos en los minutos finales. Con la U y con... Contra el otro equipo que jugó. No, sí, está bien. Es que así es el fútbol, ¿no? O sea, el Campeonato de Apertura lo pierde en los últimos. Y ahora en la clausura empezó la primera fecha contra la U y lo ganaron en las últimas. Y ahora estamos teniendo esa tendencia, ¿no? Y ojo con Múnich también. Múnich va a jugar contra Boyce. Y puede ser puntero solitario. Solitario. No sé si ustedes tienen la misma percepción que yo, pero Boyce tiene un buen equipo. Por momentos genera muy buen fútbol, pero dura 60 minutos. Es que son jugadores de... Son jugadores experimentados, pero están tíos. Sí. Ya no les da el cuerpo. Exacto, es que ustedes sí. De verdad, de verdad. Son buenos. Arrué, Taíma. Taíma y Respa. Pero son jugadores que no... La frase... ¡No! Y el que me está gustando es José Carlos Fernández. Sí. José Carlos Fernández está jugando muy bien. Y bueno, ya nos estaremos juntando para analizar la siguiente fecha. Ya vamos a saber cuánto habrá acabado la Alianza Cristal. Entre semana tenemos Champions League. Y nada, síganos en nuestras páginas de YouTube, de Facebook, de Instagram, arrué en todas las canchas. Hemos sacado un sorteo por nuestros 5.000 seguidores. ¡Vamos! Estamos sorteando 50 chelitas Brock para que vean el partido Perú contra Chile. La casaca. Y la casaca oficial de la selección peruana. Así que no se lo pierdan. Esperamos que participen. Este... Y recuerden, tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino. Y solamente para mayores de edad. Así que si eres menor de edad, no participes. O dele a tu papá que participe por ti. Y... Porque por el consumo inteligente, ¿no? Justo me decían el consumo inteligente. Por cada vaso de chela, un vaso de agua. Nada más. Así que nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chau!